Música Hola a todos, estamos desde PAC Expo, mi nombre es Rodrigo López, soy parte del equipo de PROPAC El día de hoy estamos mostrando el LJ, nuestro consentido, la estrella de la carga y recolección de barras Las ventajas del robot LJ, como siempre, es las altas velocidades, el equipo está diseñado para manejar productos desde 500 hasta 700, en este caso barras por minuto Las configuraciones pueden variar, algo adicional que ofrece el sistema es la versatilidad Puedes cargar desde cartones, pequeños cartones de 2, 3 barras hasta cartones de corrugado, 50, 100 barras Los tiempos de cambio de herramientas son muy cortos y finalmente te ofrece mayor productividad, mayor productos por minuto Con una gran variedad de empaques ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.